Un niño de 5 años que sobrevivió al incendio de la buceta en Fundación Magdalena y que fue dado de alta tras varias semanas de hospitalización, tuvo un encuentro con su ídolo, Silvestre Dangón. El artista decidió apadrinarlo. Después de la pesadilla, se hizo realidad el sueño de Brian David. El angelito que sobrevivió a la tragedia de Fundación, recibió la visita de su ídolo, Silvestre Dangón, como si fuera la mejor medicina para su recuperación. No tengo palabras para describir lo que mi hijo sintió cuando lo vio. Y lo que siente ahora, al momento que ya esté fue, a mucha alegría. Sin haberlo bautizado, Silvestre se convirtió en el padrino de Brian David. Enseguida le adelantó la Navidad. Este apenas es el comienzo. Vamos a apadrinar a Brian. La Fundación Silvestre está de corazón grande. Va a estar muy pendiente de aquí en adelante de la salud del niño. El cantante vallenato nunca había encontrado un acordeonero tan talentoso como el pequeño Brian David. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!